Hola a todos. Mi nombre es Yulia y bienvenido a mi canal. Me siento muy feliz porque tengo aproximadamente cuatro mil suscriptores. Es increíble. Muchas gracias a todos. Hoy quiero hablar sobre español, mi acento, cómo y por qué aprendí español. Pero primero por favor disculpe mis errores si hago algunas. Primero quiero decir que yo no vivo en España o en otro país hispanohablante de América Latina. Yo vivo en Moldavia o República Moldova. Entonces aparece la pregunta ¿en Moldavia se habla español? No, no se habla. En Moldavia hablamos rumano y un poco de ruso, un poco de ucraniano. Entonces otra pregunta ¿por qué yo hablo español? Yo tengo dos videos más viejos con la respuesta a esta pregunta pero quiero responder una vez más con más detalles. Yo hablo español porque soy una maestra licenciada en la literatura y lengua inglesa y lengua española. He aprendido español en la universidad en mi país. Pero ahora trabajo solo con inglés y a veces olvido palabras en español o a veces olvido la pronunciación de unas palabras. Un ejemplo es con la palabra guía. He confundido la pronunciación en dos videos y madre mía cuántos comentarios he recibido. La segunda cosa ¿qué tipo de español hablo? En la universidad hemos aprendido castellano. Sí, castellano. Y me gusta mi acento así como es. Es claro que no hablo con acento castellano muy bueno pero me gusta este tipo de pronunciación que viene de Castilla y hago todo posible para mejorar mi pronunciación. Yo no digo que no me gusta el español de otros países hispanohablantes de América Latina. Simplemente creo que es más fácil así porque en América Latina hay muchos países, muchos acentos diferentes, palabras diferentes. Muchos. Y creo que es imposible aprender todos los acentos de todos los países. Otra razón por qué castellano creo que porque España es el lugar donde nació la lengua española y además la república Moldova está en Europa así como y España y eso es porque hemos aprendido en la universidad el español de Castilla y no otro tipo de español. Es algo similar como con British English y American English. La tercera pregunta ¿por qué español y no otro idioma? Porque me gusta como suena. No, yo no quiero emigrar a un país hispanohablante porque no me gusta el clima de allí, no me gusta calor, pero me gusta como suena español y entonces si me gusta ¿por qué no aprender? ¿por qué no hablar? Y la última pregunta más frecuente ¿por qué filmo videos en español? Es una forma de practicar mi español para no olvidar las palabras. He dicho que en Moldavia no se habla español y necesito hablar en español para no olvidar la lengua y esto es porque filmo videos en español sobre mi país. Bien, amigos, esto es todo para hoy. Espero que este video ha sido interesante. Espero a otras preguntas, a otros comentarios. Gracias por todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!